Hoy estamos con Eze Montiel, con portavoz federal de EQUO y candidata por Primavera Europea a las elecciones de este domingo. Buenos días. Le queríamos preguntar primero por qué se presentan ustedes a esta cita en las urnas. Nosotros pensamos que Europa es un ámbito político imprescindible para afrontar los retos que tenemos como sociedad. Si miramos desde el punto de vista económico, yo creo que nadie piensa que hay una solución nacional a la crisis o que un país solo puede salir de la crisis. Tendríamos que salir desde otra política económica, pero también desde Europa. Si pensamos en cómo luchar contra la evasión fiscal, si pensamos en cómo luchar contra incluso la violencia de género, o si pensamos cómo luchar contra el cambio climático o tener un modelo energético distinto, desde luego el ámbito idóneo para aprobar esas regulaciones y para tener mayor impacto en las medidas es en el ámbito europeo. Entonces, para nosotros es vital. Además, nosotros pertenecemos al Partido Verde Europeo. El Partido Verde Europeo es el cuarto grupo político en el Parlamento Europeo. Y si uno mira el balance de cuál ha sido la actuación de los verdes en el Parlamento Europeo, se da cuenta que es el grupo que más ha impactado dentro de la política europea, aunque no tenga la mayoría. ¿Cree que en Europa se está haciendo lo suficiente en materia ecologista? ¿Y si se está haciendo también en España? No, yo creo que no. Yo creo que incluso se está retrocediendo. Que esta pseudo dictadura de la troika y de la austeridad, lo que nos está haciendo es dar pasos hacia atrás en todos los sentidos. Por eso necesitamos que la mayoría del Parlamento Europeo cambie, que es además una mayoría que va a elegir por primera vez el presidente de la Comisión Europea, y que efectivamente empujemos al cambio no solamente dentro del Parlamento Europeo, sino que al final impulse también cambios en los distintos países para que efectivamente dejemos de rescatar a los bancos y empecemos a rescatar a las personas, para que nos enfrentemos a los retos que tenemos, incluso hasta como especie. Yo creo que la crisis ha relegado, por ejemplo, la lucha contra el cambio climático a un lugar muy secundario, cuando es uno de los principales problemas que tendrían que preocuparnos. No se está tomando en serio este problema. No se está tomando en serio, no. ¿Qué opina de las medidas que está haciendo el Gobierno en materia ecologista? ¿Renovables? Totalmente regresivas. Estamos con un Gobierno que no entiende la urgencia del problema, ni entiende el dramatismo de la situación en la que vivimos, que está preso de los lobbies de las energías sucias y de las economías especulativas, y por lo tanto no solamente no está tomando las medidas adecuadas para afrontar el problema, sino que está suponiendo una regresión en cosas que ya incluso de una manera más o menos tibia ya iban calando dentro de la sociedad. Creo que se está renunciando a un instrumento muy importante que es el de la regulación. La legislación es importantísima a la hora de proteger al medio ambiente y ya, por ejemplo, principios que ya estaban internacionalmente asumidos, por ejemplo, el de que contamina, paga, pues ya se ha desvirtuado y ahora la gente ya paga por contaminar, que es la filosofía absolutamente contraria de lo que debe ser ese principio. Por ejemplo, pues el principio de precaución de no saber hasta no estar seguro de que no tiene efectos medioambientales o efectos sobre la salud, cualquier medida no se está llevando a cabo, ni con los tóxicos, ni con el fracking, ni con nada de eso. Yo creo que estamos, o sea, el Partido Popular, una cosa es no avanzar, pero lo grave del Gobierno del Partido Popular es que estamos incluso retrocediendo. El tema de la energía nuclear vuelve a estar en la mesa con caroña. ¿Hay dudas sobre qué va a pasar? Se dice que no se sabe muy bien qué se va a hacer en ese aspecto. Porque hay una, yo creo que hay un pacto para que siga, lo que pasa es que ninguna de las dos partes lo puede confesar, porque es absolutamente infumable, rayando ya la prevaricación, lo que están haciendo con caroña. Yo creo que internacionalmente, incluso, países como Alemania se han planteado no seguir usando energía nuclear, no sé por qué persistimos en viejos esquemas caducos cuando, por ejemplo, aprovechar nuestro potencial renovable es muchísimo más barato y muchísimo más rentable, rentable además a todos los niveles, rentable económicamente, rentable socialmente, incluso rentable democráticamente para el país. Deben tener muchos intereses que los ciudadanos normales no conocemos. ¿Qué es el europeísmo insumiso? Que les he escuchado hablar en campañas. Es que, como hace, desde el 2008 no hacemos más que recibir malas noticias de Europa, en forma de recorte, de retroceso, de rescate bancario y de muchísimas decisiones que aunque parezca que no nos afectan en la vida diaria, pues ha habido una reacción hasta cierto punto lógica de decir, bueno, pues es que no queremos esto. Y hay algunos que han dado un paso más allá y han dicho, pues es que igual nos tenemos que salir de Europa o nos tenemos que salir del Europa. Nosotros, cuando decimos que somos europeístas insumisos, es que queremos decir que creemos en Europa, nosotros no nos queremos salir de Europa, nosotros no nos queremos salir del euro, lo que queremos es otra Europa y otro euro. Lo que queremos es construir un proyecto en donde efectivamente quepamos los ciudadanos y dejemos un poco de lado a los mercados. La abstención es una de las principales amenazas de esta cita en las urnas. ¿Cómo ven ustedes...? La vemos fatal. En primer lugar, porque parece que es que en las elecciones europeas no nos afecta. Incluso desde el punto de vista más local, a nosotros nos parecen importantes estas elecciones porque incluso para cambiar las cosas aquí, en las siguientes elecciones, tenemos que cambiar las cosas allí porque si no, no tendremos suficiente margen de maniobra a la hora de decidir qué queremos con nuestra sanidad, con nuestra educación, con nuestros servicios a la dependencia, con nuestra democracia, con nuestro modelo de desarrollo. es importante que allí en Bruselas también sirva como de llave también para concretar los cambios aquí. O sea, que es muy importante porque se deciden muchas demás cosas en Europa que a nosotros nos parece que no es así. Pero es que además, incluso desde el punto de vista más nacional o más local, incluso para cambiar las cosas aquí, tenemos que cambiar una mayoría que gobierna ahora mismo Europa. Hay quien habla que la abstención es una baza tanto del PP como del PSOE para que la gente no vaya a votar y por lo tanto beneficiarse. Sí, además es que en estas elecciones hay en España esta concreción única, por lo tanto todos los votos cuentan, por lo tanto deberían ser las elecciones donde más en riesgo se ponen las políticas de los dos grandes partidos porque ahora lo único que están haciendo es sobreactuando en su pelea. Al final, el 70% de las decisiones que se han tomado en el Parlamento Europeo han sido con el voto conjunto de populares y socialdemócratas y están gobernando, por ejemplo en Alemania, están gobernando juntos y donde no, pues bueno, el gobierno socialista está aplicando unos recortes bestiales o por ejemplo un poquito más matizados pero también llevan en Italia su camino. Yo creo que la socialdemocracia ha fracasado en plantarle cara al capitalismo desregulado y que no es eficaz en eso. Y yo creo que efectivamente una de las claves para que ellos sigan tomando las decisiones así y estoy hablando de los dos es que cuanta menos gente participe y cuanta menos gente sepa mejor. Y nosotros por eso estamos empeñados en que, bueno, igual no se nos vota a nosotros pero es importante que la gente la gente vaya a votar. En este país ha costado mucho sudor, mucha sangre y muchas lágrimas que podamos votar y no debemos dejarlo pasar. Precisamente en esta campaña ha resucitado la idea de una gran coalición que iría a incidir en este concepto de la unión de los dos grandes partidos que se haría con una gran abstención. Sí, bueno, si a eso le quieren llamar democracia o si así se piensan que se representa mejor a los ciudadanos que están, a los isminos de parados o a las personas que las están desahuciando o a los dependientes que se están quedando sin ayudas pues ya les tendremos los ciudadanos que decir que se equivocan. ¿Somos cautivos de lo que decida Ángela Merkel y las grandes potencias europeas? Pues ahora mismo sí. Lo que hay que probar es arrebelarse y saber que cuando uno se presenta a las elecciones no es para gestionar los existentes sino para pelear por lo que los ciudadanos nos han votado. Allí hay que ir a pelear, no hay que ir a contemporanear. Uno de los principales problemas de España es el desempleo. No sé cómo ve este problema y qué posibles soluciones tendría. Nosotros tenemos un análisis incluso como Partido Verde Europeo. Nosotros con el fomento de la economía verde pensamos que se pueden generar en toda Europa 26 millones de empleos, de nuevos empleos. ¿Y por qué lo decimos? Pues porque hay muchísimas cosas que hacer todavía. El problema del desempleo y el desempleo tan grave que tenemos ahora es que hay una parte de crisis y de actividad económica pero también hay una parte de sectores ya maduros que por mucho que aunque sigan creciendo y tampoco bueno pues salvo sectores pueden ir manteniendo su situación por mucho que crecieran ya no van a generar más empleos. Nosotros no podemos volver a la construcción de más casas que en un año que Francia y Alemania juntos como estábamos el año pasado. Nosotros no podemos volver a ser moderno. Ese desempleo de la construcción no se va a recuperar. Pero si nosotros cambiamos las perspectivas y nos proponemos metas a corto, medio y largo podemos ir generando empleo en el sentido de si nos proponemos tener un modelo de energía 100% renovable tenemos todo el sector de las renovables por fomentar. Eso es empleo es empleo el que hace la placa es el empleo el que la instala es el empleo el que la el que la mantiene además somos sostenibles medioambientalmente además generamos ahorros en la factura energética porque por ejemplo nosotros nos gastamos 45.000 millones de euros al año en importar petróleo porque nosotros no tenemos petróleo ni gas. Bueno pues vamos a buscar esa autosuficiencia energética que además nos va a permitir generar empleo no sé la gestión del patrimonio natural y la biodiversidad da empleo la gestión de los sostenibles de los residuos la movilidad sostenible y luego todo eso es lo que llamamos los empleos verdes ¿no? todos los empleos que sirven para reducir la huella ecológica que tenemos pues que además luego el resto de las cosas que tendremos que seguir produciendo hay que hacerlo hay que cambiar hay que hacer los sistemas más sostenibles todo eso es I más D todo eso es competitividad todo eso es adquirir ventaja competitiva con respecto a otros a otros productos que estamos que estamos importando incluso ¿no? con lo cual nosotros pensamos que se puede salir de la crisis pero cambiando de enfoque y teniendo la la transformación ecológica de la economía como como tránsito hacia otro modelo de consumir de vivir y que eso efectivamente pues no es retroceder evidentemente habrá sectores que tendrán que dejar de funcionar pero va a haber otros sectores nuevos en donde esos trabajadores van a poder tener tener trabajo y la gran pregunta es ¿cómo se financia? todo eso pues se financia fundamentalmente haciendo que paguen más los que más tienen pues por ejemplo aprobando una tasa top indecente que nos financia inversiones en medio ambiente también esas 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 actividades generan ahorros que dejaremos de gastar que es casi como si lo ganáramos es decir yo creo que es otra manera de pensar para tener resultados diferentes hay que tomar acciones diferentes y yo creo que nos tenemos que salir un poquito de un marco y empezar a pensar los problemas que tenemos con otros ojos para encontrar soluciones de este signo del pasado rebajar las condiciones laborales flexibilizar eso ya es del siglo pasado y ya se ha demostrado en los siglos porque a este ritmo de creación de empleo necesitamos 100 años para hacer y eso ya no podemos esperar más otro de los otros de los problemas es la corrupción como ven este este tema y que se podría hacer bueno yo creo que al final también en este tema ha habido como una especie de sobreactuación porque siempre que se habla de corrupción o que se toman medidas contra la corrupción se 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 habla de un código penal aunque luego es verdad que ninguno de los corruptos está en la cárcel yo creo que el único corrupto que está en la cárcel ahora mismo es Julián Muñoz el de Marvilla el resto está todo fuera por mucho que cada ministro cada cierto tiempo el ministro de justicia de turno llegue y diga pues hemos endurecido las penas por corrupción y todo eso el problema es que no se va a la raíz de los problemas no hay transparencia no se reforma la ley de contratación pública de tal manera que no puede haber corrupción se apuesta por un crecimiento especulativo de la vivienda que eso es la corrupción no se regula la actividad de los lobbies que eso también es corrupción no se dotan de instrumentos a los a los inspectores de hacienda para instrumentos suficientes para luchar contra la evasión fiscal que por ejemplo debía ser una política europea de nada sirve las soluciones bueno son necesarias pero para tener realmente una estrategia de evasión fiscal no bueno pues tendría que haber una acción europea por ejemplo en Europa hay paraísos fiscales que deberían desaparecer y tendría que haber una mayor fiscalización de la actividad de los corruptibles y también habría que empezar a castigar más duramente a los corruptos que normalmente se van de roseta uno de sus rivales en las elecciones es el señor Miguel Arias Cañete que casualmente ha sido ministro de agricultura y medio ambiente y parece que está un poco ligado han salido noticias sobre sobre sus empresas bueno pues es que eso claramente debería ser claramente incompatible con el ejercicio de la actividad política y menos en un ministerio no se puede ser juez y parte lo que pasa en este país parece que no pasa en ningún sitio o sea quiero decir que deberíamos también los ciudadanos hacer un poco de autocrítica y quejarnos igual pero también empezar a castigar en las urnas a los corruptos y a los que son tibios con la corrupción nos ponemos ahora en el lunes en el día 26 ya se conocen los resultados electorales obtienen representación ¿qué es lo primero que harían o cuáles serían sus primeras medidas a la hora de llegar al Parlamento Europeo? es que hay tanto por hacer yo creo que lo primero que hay que hacer es tomar las medidas la verdad es que no sabría cuál sería la iniciativa más adecuada pero lo primero que pondría patas arriba o el primer debate que plantearía en el Parlamento Europeo con propuesta es empezar a parar la obtenera y yo creo que debería haber un plan de choque para rescatar a la gente y la primera y la primera la primera propuesta yo creo que como representante del sur de Europa sería pedir una auditoría ciudadana de la deuda pública queremos saber qué se debe por qué se debe quién es el responsable quién se ha beneficiado de esa deuda y quién se sigue beneficiando de esa deuda hay cosas que no debemos y que no debemos pagar perfecto pues muchísimas gracias y buena suerte hasta el domingo muchísimas gracias 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 Gracias.